hasta donde sea posible, y obviamente, pues, subirme de las oportunidades que pudieran darse en un momento. Pero de nada va a servir esas amenazas o esas oportunidades en un momento dado, conocerlas, si no conozco cuál es la condición económica de mi empresa, ¿no? No conozco las fortalezas ni las debilidades propiamente de la empresa. De esta manera, entonces, es importante que hagamos siempre este análisis, este diagnóstico financiero de las empresas, y como lo veremos más adelante, estaremos viendo cómo los estados financieros nos pueden ser de mucha utilidad en este sentido. Ahora, para ejemplificar un poco esto relacionado con detectar esas cuestiones financieras en las empresas, que no se puede ver solamente con el aspecto de los estados financieros, digo, son muy importantes, de hecho, son la base de lo que podemos hacer para diagnosticar financieramente a una empresa, pero obviamente tengo que tratar de interpretarlos, o sea, tengo que usarlos más allá de lo que me arrojan a mí como información, que ya es muy importante, y también, obviamente, por las necesidades en México, con el enfoque que se necesita para las finanzas, ¿no? Para lo que tiene que ver con el aspecto financiero. Entonces, miren, voy a tocar, ahorita me hice acompañar de unas dos simuladores que tienen que ver con finanzas personales, para que pueda yo ilustrar este punto que acabamos ahorita de volver a expresar. Miren, una de ellas tiene que ver con algo que en finanzas, aquí espero que ya lo puedan estar, ahí está, creo que ya lo están viendo. En finanzas personales manejamos algo similar a lo que se le conoce como punto de equilibrio, en finanzas personales se le conoce como punto de nivelación. ¿Qué es este punto de nivelación y por qué es importante que yo lo tenga como un indicador? Bueno, sabemos que nuestras actividades, que pues no todas van dirigidas al aspecto financiero, es decir, no todo el tiempo estamos metidos en el Internet, viendo nuestros estados financieros y viendo nuestras inversiones, porque obviamente tenemos trabajo, tenemos otras cosas que hacer, tenemos familia, en fin, todo ello, ¿no? Entonces, siempre los indicadores, cuando manejamos información de manera organizada y de forma oportuna y frecuente, pues nos ayuda a tener cierto tipo de indicadores que nos pueden dar, hacer saltar una alarma o, en su defecto, darnos la tranquilidad de que todo está funcionando bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, nuestro objetivo, ahorita no son finanzas personales, ¿no? Pero quiero explicar esta situación. Vamos a poner este caso simple que tenemos aquí en el simulador sobre punto de nivelación, donde yo tengo ingresos por 4,150 pesos. Y tengo costos fijos por 1,000 pesos. Y también tengo costos variables por 3,000 pesos. Por lo tanto, yo calculo mi punto de nivelación. ¿Qué es lo que hago? Bueno, lo que se ve aquí en esta fórmula, donde yo divido los costos fijos entre lo que es la proporción de mis costos variables entre mis ingresos, y esto que me sale aquí se lo resto yo a la unidad, ¿verdad? Obviamente, los costos variables se entiende que son aquellos costos que están variando constantemente, ¿no? Es un error poner costos variables en costos fijos. Entonces, hay que ver muy claramente este punto en particular. Porque lo que puede ser para una empresa un costo fijo puede convertirse... Más bien, sin costo fijo puede ser para nosotros un costo variable, como por ejemplo la luz, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un costo fijo, pues bueno, lo pasamos para arriba. Pero si estamos pagando más de luz, pues hay... y luego menos, y luego más, hay que meterlo en la parte de abajo. Bueno, utilizando esta fórmula para el punto de nivelación, me sale a mí un punto de nivelación de 3,609 pesos. Por lo tanto, si yo calculo un porcentaje de mis ingresos respecto a mi punto de nivelación, puedo decir que yo estoy 15% arriba, 15 puntos porcentuales arriba de mi punto de nivelación. Lo cual, obviamente, pues esto representa una condición favorable dentro de mis finanzas. ¿Por qué? Primero, porque no estoy gastando más de lo que gano. De hecho, aquí se pone de forma más así, tipo contable, ¿no? Ingresos, menos costos fijos, menos el costo variable. Pues me quedan 150 pesos de resultado neto, ¿no? Después de cubrir todas mis necesidades. Lo cual me habla de una proporción del 3.61% de ahorro respecto a mis ingresos, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Obviamente, esto lo que me va a permitir es manejar a mí los ingresos de forma sencilla, ¿no? El problema que se da es que si yo no llevo este tipo de indicador, si no analizo este tipo de situaciones que se están generando, que se están dando en mis finanzas, yo puedo empezar a caer en una situación complicada, ¿verdad? Voy a sumarle aquí a mis costos fijos, pues, 100 pesos, ¿no? 1,100 pesos. Como se dan cuenta ustedes, todavía estoy positivo, pero ya mi punto de nivelación está... Perdón, mis ingresos está a un 4.55% de mi punto de nivelación. Bueno, o sea, ya disminuí mi capacidad de ahorro en 1.20% bajo esta condición. Si yo le sigo aumentando a mis costos fijos, pues, va a llegar un momento donde ya mi punto de... Mi porcentaje de punto de nivelación ya es del menos 4.17%. Esto ya me indica de forma inmediata que estoy gastando más de lo que estoy ganando. Claro, en términos de contables, pues, ya me sale así, pero facilísimo, ¿no? En donde yo veo que ya estoy gastando... En suma estoy gastando 4,200 pesos, cuando en realidad yo nada más estoy ganando 4,150 pesos. Este indicador me permite ver qué tanto me estoy acercando. Cada vez que yo estoy haciendo mis gastos, obviamente tengo que llevar un registro, si no, pues, entonces de nada sirve. Pero me va a hacer ver qué tanto nos estamos acercando a un punto que es ya peligroso, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. Aquí el punto es preventivo en este sentido. Entonces, yo me puedo dar cuenta de ello bajo esa condición. Vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle 1,000 pesos y vamos a ponerle 3,100. O sea, 100 pesos en los costos variables. Si se fijan, tiene un efecto un poquito diferente porque ya me puso que estoy en 5%. Mis ingresos están por arriba en 5% de mi punto de nivelación, lo cual me da una capacidad de ahorro de 50 pesos, que es el 1,20% del total de mis ingresos. Si yo le aumento los 3,200 a mis costos variables, pues, ya tengo, entonces, aquí una condición similar, ¿no? En términos de mi punto de nivelación, mis ingresos ya están por debajo de mi punto de nivelación en 5%, lo cual, obviamente, me está hablando de que yo estoy teniendo una pérdida patrimonial de 50 pesos, lo cual, obviamente, representa una disminución de mi valor patrimonial en 1,20%. Es decir, cuando yo gasto más de lo que gano, lo único que estoy ocasionando es el hecho de que, pues, para otro lado, se está yendo mi patrimonio, ¿no? Porque no me lo estoy quedando yo. Se lo está quedando alguien más porque estoy gastando más de lo que estoy ganando. Entonces, este es un indicador, ¿verdad? Que nos puede ayudar a nosotros a tomar en cuenta cuál es la condición actual de la empresa. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que en un mes tengo, como lo estábamos poniendo ahorita, ¿no? Regresando a como estábamos hace un momento. Si yo traigo mis ingresos por arriba de mi punto de nivelación en 15%, pero luego resulta que ya empecé a gastar más y ya bajó de 15 a 5, bueno, pues ya eso debe ser una alarma y decir, bueno, qué cosa estoy haciendo, ¿verdad? Eso por ese lado. Ahora, por el otro lado, tengo otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Tengo un costo de oportunidad. ¿Por qué un costo de oportunidad? Bueno, supongamos que yo pudiera ahorrar estos 150 pesos, ¿no? En dado caso. Y que yo pudiera ganar una tasa del 10%. Por lo tanto, yo tendría, en este caso, si saco, vamos a decir, un costo anual equivalente por no invertir el dinero, que es algo que comentaba, creo, este Martín, ¿verdad? Si yo el ahorro no lo invierto, es decir, si el ahorro lo meto abajo del colchón, entonces lo que va a estar pasando es que yo voy a tener un costo mensual equivalente de 13.19 pesos. Es decir, voy a dejar de ganar 13.19. Si lo convierto en términos anuales, pues tengo un costo anual equivalente por no invertir el dinero al 10% de 158.25 pesos. Bueno, en este sentido. Por lo tanto, este es otro aspecto que también se maneja, obviamente, digo, tanto ustedes como finanzas personales son agente económico, como la empresa también es un agente económico. O sea, los dos nos vemos afectados de igual manera. No tiene por qué ser diferente ni por qué manejarse de manera diferente. Entonces, en este sentido, eso es lo que se estaría generando en dada cuestión. Obviamente, aquí volvemos otra vez en el simulador a sacar el punto de nivelación. ¿Por qué? Porque en términos, vamos a decir, contables, pues yo tengo un 15% de mis ingresos, o más bien, mis ingresos están por arriba, 15% arriba de mi punto de nivelación. Pero por no invertirme dinero, o sea, no veo el efecto, porque no simplemente lo estoy guardando en el colchón o en el cochinito, donde ustedes quieran. No lo invierto el dinero. Claro, siempre y cuando lo tengan, porque luego lo que hacemos nosotros, los mexicanos, con el ahorro es gastarlo, ¿no? Como que nos quema el dinero ahorrado, no podemos concebir que haya dinero en la cuenta bancaria, y entonces, pues, la gastamos. Que esa es la realidad en el caso del mexicano. Pero suponiendo que hay un mexicano que sí ahorra, y no se gasta la lana, la mete ahí en algún lugar donde no la gasta, pero no la invierte. Entonces, yo ya tengo un costo de oportunidad. Por lo tanto, mi punto de nivelación, por el simple hecho de no invertir el dinero, pasa del 15% al 13.50%. Y en lugar de tener una tasa de ahorro del 3.61%, realmente tengo una tasa del 3.30%. El problema es que esto no, yo no me doy cuenta de ello. Esto no lo veo, no lo percibo, no lo concibo, porque es un costo de oportunidad. Es un costo que no se ve. Es un costo de oportunidad. Y a esto es a lo que se le llama el beneficio económico. Mi beneficio contable es del 15%, pero mi beneficio económico baja a 13.50%. Obviamente, si yo le empiezo a subir a mis costos, como lo hice hace un momento, a 1.100, pues baja mi capacidad de ahorro, la estoy bajando a 1.20, ya mi ingreso es de solamente 4.55% sobre mi punto de nivelación, pero al no invertir el dinero, ese porcentaje baja de 4.55% al 4.13%. Lo cual obviamente me da una posibilidad de ahorro de solamente 1.10%, simplemente porque no invierto el dinero. Sí, sí, sí lo captan, sí lo ven, sí lo perciben en este sentido. Ahora, quizá ustedes me dirían, oye, pero este, pues ¿cómo que gasto más de lo que gano? O sea, ¿cómo es que yo puedo tener más egresos que ingresos? Pues sí, es una realidad en México. Eso es una realidad en México. Y por eso me voy a ir a otro simulador, que son los que usamos normalmente cuando damos finanzas personales aquí en GBA. Aquí yo estoy simulando, es una simulación de tarjeta de crédito. Obviamente, todavía hay muchas cláusulas que no están involucradas aquí, que son parte de la operación activa para los bancos en relación a las líneas de crédito, que son el crédito revolvente. ¿Cómo puedo yo no darme cuenta de que estoy ganando más, perdón, estoy gastando más de lo que gano? La respuesta es por la tarjeta de crédito. Y la respuesta es porque la forma en que estoy manejando mi tarjeta de crédito realmente no es la correcta. De hecho, no es correcta la forma de manejar. ¿A qué me refiero? Bueno, ese es el objetivo que quiero yo aquí implantar. Pero la verdad es que si tú ganas dinero y empiezas a gastar el dinero, un primer síntoma de que no estás manejando bien tus finanzas es que tengas que pagar tus facturas y ya tu quincena se acabó. Y entonces, ¿con qué las pagas? Pues con la tarjeta de crédito. Pero entonces ya estás gastando más de lo que estás, estás gastando más de lo que estás ganando. Ahora, el problema es cómo estás pagando tu tarjeta. ¿Estás siendo totalero o no estás siendo totalero? Ese es el problema. Porque si no estás siendo totalero, estás cometiendo un grave error. Si estás pagando el mínimo o por arriba del mínimo, pero no gastas, no pagas el total de tu consumo. Bueno, yo aquí voy a empezar a hacer un análisis de una manera y luego lo voy a hacer de otra manera. Fíjense bien. Es un ejemplo de lo que se debe hacer con una empresa, pero también debe hacerse con nosotros mismos. Lo cual, ni en una ni en la otra, francamente. Todavía el porcentaje de los que no pagan, que no son totaleros en México, es muy grande. Ya ha bajado, pero todavía el porcentaje de personas que no pagan el total de su tarjeta de crédito sigue siendo mucha. Vamos a suponer que yo tengo una línea de crédito de 500 mil pesos, tengo una tasa de interés o de intereses ordinarios del 35%, pero también por ahí el banco como calcula una tasa común de su tarjeta, de sus cuentas por cobrar o su crédito, crédito otorgado, vamos a suponer que su tasa moratoria es del 14% anual, 14%, está muy alta pero 14%, y me establecen un pago mínimo del 20% sobre lo que yo consuma, esas son las principales variables dentro de lo que es una tarjeta de crédito. Entonces vamos a hacer la simulación, voy a simular que yo gasto 5 mil pesos, automáticamente pues me dice que ya no tengo 50 mil pesos sino que yo debo 50 mil es de saldo, ya nada más tengo una línea de crédito de 45 mil pesos y de no pagar la tarjeta me generaría un interés ordinario de mil 750 pesos y si no lo pago en términos de tiempo y forma entonces me van a cobrar intereses moratorios por 700 pesos por lo tanto mi deuda de 5 mil pesos que yo tengo que pagar se convierte en 7 mil 450 pesos. Bueno, pues si yo apago la totalidad de mi de mi tarjeta pues ya es tú regreso con los 50 mil pesos y no hubo intereses moratorios no hay moratorios ni intereses ordinarios me quedo así simplemente cuando hago esto pues obviamente en mi tarjeta de crédito va a aparecer que yo estoy me están cobrando la tasa de interés cero ¿por qué? pues porque estoy siendo totalero pero vas a suponer que de repente me da por gastarme no sé cuánto dinero que ya no puedo pagar entonces me dicen que el pago mínimo son de 2 mil 400 pesos pues entonces lo voy a pagar 2 mil 400 pesos ¿y qué va a suceder? no voy a pagar los intereses moratorios pero sí me van a voy a tener que pagar 4 mil 200 pesos por lo tanto obviamente mi saldo baja de forma importante y ya lo que yo voy a tener que deber esto me lo van a capitalizar ¿verdad? este como yo no pagué 12 mil bueno nada más pagué los 2 mil 400 pues obviamente ya no nada más le quedo con 9 mil 600 pero más los intereses moratorios pues ya son 13 mil 800 el simulador no capitaliza lo cual no nos hace ver lo dramático que es esto ¿no? pero si yo vuelvo a utilizar la tarjeta de crédito por 10 mil pesos y otra vez vuelvo a pagar el pago mínimo 2 mil pesitos pues entonces ya la cosa está poniendo más canija ¿por qué? porque yo ya le debo al banco 25 mil 300 pesos cuando en términos generales en los dos últimos este bueno aquí lo tengo ¿no? en realidad yo en términos de consumo y de pago que he hecho yo en tiempo y forma son 16 mil 400 esto es lo que en realidad debería de pagar por lo que yo he consumido pero el banco ya me está cobrando 25 mil 300 pesos y si la vuelvo otra vez a utilizar la tarjeta y vuelvo a hacer el pago mínimo de 1.600 sí por cierto no me van a el buro de crédito no va a tener problemas por eso sino por otra cosa de todos van a bajar la calificación pero el punto es que ¿qué está pasando? yo en realidad le debo al banco 18 mil pesos de mi consumo pero como yo he estado pagando el mínimo pues simplemente ya le debo al banco 34 mil 500 pesos y ahí es en donde te salta el susto y luego bueno de crédito pues te voy a traer los 18 mil vamos a suponer que te gastas los 16 mil pesos ay perdón 16 mil pesos de lo que trae híjole aquí ya te acabaste ya te acabaste la línea de crédito siempre y cuando pagues pues ya te quedas otra vez con la misma línea pero ya me está diciendo que ya me estoy pasando por 500 pesos en dado caso que no pago vamos a dejarlo en 15 mil eso el banco no me lo va a dejar hacer ahí está ya quedaron 500 pesos de la línea de crédito y yo vuelvo a hacer lo mismo y vuelvo a hacer el pago mínimo bueno vamos a suponer que no hago ni el pago mínimo y los de los 3 mil nada más pago mil bueno pues ya me van a cobrar esto de intereses moratorios esto de intereses de intereses ordinarios y entonces de lo que yo consumí de 19 mil pesos yo ya le debo al banco 60 mil 540 pesos o sea ya estoy debiendo el 100% de lo que consumí y un 21.08% de más esto créanme no es ciencia ficción quizá en Noruega o en Suecia si es ciencia ficción pero en México esta es la realidad esto es como Pepe el Toro esto es lo que pasa y de esta manera ¿qué estoy? ¿qué está pasando? pues lo que me está pasando aquí es que estoy regalando mi patrimonio al banco y yo no estoy creciendo en términos patrimoniales ¿verdad? ¿cómo puedo explicarlo en términos financieros? bueno voy a explicarlo rápidamente déjenme pasar a una hoja de Word que traigo aquí que vamos a usar como apuntes estos apuntes se los voy a pasar yo en una hoja en un documento PDF y entonces ustedes no me van a dejar mentir bueno pues es más para que para que vean que no miento y así lo deben manejar ustedes bueno se entiende que Evelyn ya ves esta 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 tabla tabla de tabla bursátil que dice Actimber si maestro si se ve en color verde y rojo ¿no? perfecto muy bien bueno este es un este es un tablero que sirve para este vigilar el el mercado bursátil lo que se vende rojo y verde es porque sube y baja la cotización de las acciones y pues así se está manejando ¿no? y pues está aquí todo lo que es la información bursátil y financiera así están ahorita las diferentes bolsas de valores ¿no? ahorita el el estado de la pulsa está a punto cero cuatro el Dow Jones menos cuarenta y ocho el Nasdaq está en cero treinta y cinco y la bolsa mexicana está positiva en cero treinta y cinco bueno pero lo que quiero yo mostrarles es irme aquí a la bolsa mexicana de valores y me voy a meter aquí en una información que se llama estadística análisis e indicadoria ¿no? que la estaremos viendo varias veces en este diplomado no es la no la vamos a ver nada más simplemente lo que quiero ver es cuánto es lo que están pagando las tarjetas de crédito vean ustedes aquí en color de rosita aquí esto es lo que están pagando en promedio treinta y siete punto veintisiete por ciento anual ¿sí? treinta y ninguna inversión que es el otro problema ninguna inversión más que la bolsa y eso siempre y cuando le sepas invertir o lo inviertas a largo plazo ninguna te va a pagar el treinta y siete punto veintisiete por ciento en México las tasas pasivas con respecto a las tasas activas estas son tasas activas son mucho más altas que las tasas que nos pagan en las inversiones o instrumentos de ahorro ya ahí de entrada pues vamos en contra ¿no? ya es ya el sistema financiero para nosotros es hostil entonces si todavía no sabemos pagar bien las tarjetas pues peor ¿no? entonces treinta y siete veintisiete es lo que según el Banco de México es lo que nos están cobrando en promedio eso significa que me pueden cobrar más o me pueden cobrar menos y entonces vamos a hacer aquí algo muy sencillo obviamente nosotros lo que le llamábamos ahorro que es lo que le comentaba yo a a esta hijo de ella me conocía Celia creo que sí era Celia el ahorro pues es fácil ¿no? es igual a los ingresos menos los egresos eso pues todo mundo lo sabe ¿no? ahorro es igual a ingresos menos egresos muy bien perfecto suponiendo que si soy una persona que lleva un presupuesto y estoy cuidando que yo tenga ingresos y que yo ganara el ahorrar el cinco por ciento de mis ingresos pues bueno voy a tener allí un ahorro ahora el punto es lo siguiente en términos de vamos a decir en términos de la situación financiera de una persona de una persona física su 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 fórmula contable sería así patrimonio es igual al activo o activos menos los pasivos ¿ok? este sería mi patrimonio de los activos que yo tengo eso no es mi patrimonio porque posiblemente muchos de no es que yo